¿Qué transabandas? Sean bienvenidos a un martes de béisbol. Bien, el día de hoy vamos a checar el video anterior para saber qué canción nos toca beisbolear el día de hoy. Dije el día de hoy dos veces. La pasada fue Exist de Avenged Sevenfold. Estuvo chida, duraba como 15 minutos. Fue muy buena, ralado. Dice Avenged Sevenfold, Buried Alive. Tiene tres likes. Luego dice The Poet and the Pendulum, The Nightwish. Esa es buena, esa sí la he escuchado. Con tres likes arriba. Dice Ya debería rendirme. Bad For God, Skullfist. Bien, mira, él tiene cuatro. ¿Ves? Nunca te debes de rendir, güey. Luego abajo dice Cowboys from Hell. Esa ya la conozco, pero también estaría bien béisbolearle en algún momento. Dice William Wallace. Buenos videos. Gracias, William. ¡Libertad! Luego dice Reacciona a Epica, Cry for the Moon. Esa no la conozco, también debe de ser buena. Es estilo Nightwish y eso, ¿no? Estaría chido. Bien, entonces pues ganó el que planeaba no rendirse, que es Kohaku88. Vamos a darle. Bien, pues ya está aquí. Nada más que no encontré una buena versión en vivo. Recuerden que la idea de esto es poner una versión en vivo porque ahí es donde se ve mejor cómo se mocha el grupo. Pero bueno, encontré. Está el video oficial, entonces vamos a checarlo. Se llama Bad for God de Skullfist. No, voy a ver. Bad for God de Skullfist. Bad for God de Skullfist. Bad for God de Skullfist. Just like I knew I was born... The bullfist is there. Bad for God... I got a feeling that I should... Bad for God... Because you know I'm bad for God... Bad for God... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!